Hola y me vuelvan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos pues a enseñar una serie de trucos, son truquitos al final con el señor Ace, vale, este nuevo agente que ya sabéis que saldrá pues aproximadamente sobre el día 6, aproximadamente, no sé la fecha, vale, es una suposición mía, pero como me preguntáis en todos los directos y en todos los vídeos, pues os lo repito de nuevo, yo, tuyo, que saldrá el día 6 esta gente y obviamente me luce, vale, ya sabéis, 25.000 chapas para los que no tengan el Season Pass, para que tengan Season Pass, gratuito. Bueno, vamos a ver estos trucos con el señor Ace, vale, espero que os sirvan, no son unos trucos que van a cambiar completamente el meta de cómo se juega Ace, no es por ejemplo como cuando os enseñaba a colocar cepos casi invisibles en este juego, que había un truquito para hacer los medios invisibles con Frost, no es de ese tipo de trucazos, pero sí que son pues unos consejos que yo creo que os pueden venir muy bien, entonces vamos con ello, vamos con el señor Ace y bueno, ya habéis visto que con Melusi subí un par también de trucos el otro día, por así decirlo, oye, que angulillo más bueno, bueno, más gracioso. Bueno, ya sabéis que subí un par de trucos el otro día que yo creo que estaban bastante bien y con Melusi desde luego que vamos a tener muchísimos trucos con Ace, no vamos a tener tantos, pero bueno, os voy a enseñar este primero que yo creo que funciona bastante guay. Vale, vamos a buscar una pared reforzada, a ver si me han reforzado, oye, reforzarme alguna pared, oye, esta está reforzada, perfecto, esta nos va a valer, no veo nada, que estamos grabando, no molestes, todos los terroristas quieren salir en el vídeo. Bueno, vamos a usar esta pared, vale, de ejemplo, imaginaos, por favor, voy a dejar en paz, ya que hay otro creo, voy a matarlo porque si no va a salir luego a por mí, vale, va, viene otro tío, esos son unos pesados, viene por aquí, ¿no? Bueno, no sé, sí, viene por aquí, por abajo. Vale, imaginaos, vale, que vamos a abrir esta pared, esta quizás no sea la más idónea porque es una pared que no se suele abrir, pero supone que es otra pared que se puede abrir, vale, típico, yo que sé, garaje de chalet o lo que sea. Y hay aquí una torreta de maestro, ¿qué pasa? Que si tú pones tu cacharro, ¿vale? Tú dices, voy a poner el cacharro, igual la torreta de maestro se abre y te hace pop, y te lo rompe, y te quedas con una cara de, me cago en todos tus muertos, ¿vale? Esto pasa, por ejemplo, mucho en banco, en banco, en la zona abajo, muchas veces yo con los maestros me he cargado las termitas y tal. Entonces, para evitar esto, para evitar que esto te ocurra, vamos a hacer lo siguiente, y es que vamos a disparar aquí, ¿vale? Y una vez que hayamos disparado, bueno, hay que disparar bien hasta quitar todo lo... ahí está, hasta que se vea el refuerzo. Una vez que hayamos hecho eso, lo que podemos hacer es tirar nuestro gadget y en el momento que baja, ya el maestro, por mucho que quiera disparar aquí, ¿vale? No va a poder romper, joder, no va a poder romper, como estáis viendo, el gadget en funcionamiento. O sea, que yo creo que es un truco que funciona bastante guay y que os puede ayudar, pues eso, a que un maestro no os moleste, porque un maestro puede cortar en cualquier momento el gadget de Ace mientras se está abriendo. Pero si hacemos esto, que os digo, si hacemos un pequeño agujero, vamos a hacerlo ahí, y tiramos el gadget dentro del agujero, como podéis ver... Vale, este justo no, porque ha caído en una esta de madera, ¿vale? Cuidado con eso, que no os pase. Tenéis que abrir un poquito, pues, donde no haya madera, como tal, ¿vale? Ahí, por ejemplo. Ahora sí, si lo incrustamos ahí, como veis, ya entra hacia abajo y el gadget va funcionando, como veis, por dentro del refuerzo. Es un truco bastante bueno, yo creo, funciona muy guay y ya os digo que de cara a un maestro os puede ayudar bastante. Así que nada, ahí tenéis el primer truco con... Creía que estaba vivo, este hombre. Ahí tenéis el primer truco con Ace, vamos con el segundo. Pasamos ahora al mapa de Clubhouse, ¿no? De Clubhouse, ¿eh? Y aquí, pues, voy a enseñarnos también un pequeño truco que os va a facilitar, perdón, bastante a la hora, pues, de, bueno, de abrir la pared de aquí, ¿vale? Esta de aquí, esta, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, esta pared se suele banditriquear, se suele cubrir, muchas veces se suele hacer run out de ahí, muchas veces te vienes por aquí, haces el rappel en esta zona y te matan de ahí, o te matan de ahí. Bueno, es un poco, un poco agresivo, te salen de ahí, es un poco, un poco peñazo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a abrir de una forma segura, ¿ok? También lo podemos hacer con Ivana y demás, pero bueno, yo os voy a dar el consejito con Ace para que sepáis que también se puede hacer. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, y es venirnos aquí, y desde aquí vamos a cargar nuestro cacharrito, más o menos, ¿cómo os explicaría yo la altura? Bueno, es que además yo llevo el FOB, sin FOB, más o menos, sí, es más o menos la misma distancia, pero, ¿veis que las nubes, como que aquí hay una nube enorme y como que aquí corta, por así decirlo, ¿no? Que esta zona es como una nube más pequeñita, no sé cómo deciros, más o menos, con lo que estoy señalando. Pues más o menos, si tiramos a esa altura de la nube, como podéis ver, el gadget cae perfecto, ¿vale? En lo que viene a ser la pared, y comienza a abrir sin ningún problema y desde la distancia. Entonces, aquí ya podríamos liarla bastante. Entonces, ahí tenéis, pues este pequeño truco, que yo creo que funciona bastante bien también. Podemos, de nuevo, ¿veis? Ahí tirar más o menos apuntando a la nube para abrir. Entonces, ya os digo, la idea un poco es apuntar más o menos a esta altura para abrir con, bueno, con el señor Ace desde lejos. También se puede hacer con Ivana, ya sabéis, sin ningún problema, pero bueno. Quería también explicaros un poquito cómo hacerlo con Ace, ya que, bueno, os puede ayudar, si jugáis Main Cali o lo que sea, pues os puede ayudar esto a abrir y a no tener muchos, bueno, muchos problemas. Siguiente truco que os voy a dar, bueno, tendría que ser tres, pero bueno, os lo explico teóricamente y ya os digo yo que si lo aplicáis no hay problema. Imaginaros, ¿vale? Yo que sé, a ver, que no va a ocurrir, pero imaginaros que es el caso, vamos a poner esta pared de ejemplo. Imaginaros que aquí detrás, ¿vale? Aquí detrás tenemos un Bandit que está trickeando. ¿Qué va a pasar? Que si yo tiro uno de mis gadgets, obviamente lo va a trickear. Truquito para que Bandit deje de trickear. Lo que haremos será tirar uno aquí y otro aquí. Bueno, yo ahora solo tengo uno, pero tiramos uno aquí y otro aquí. Y vamos a venir con Zofía. Zofía va a venir aquí, va a poner sus stunts, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente, ya es tirar esto. Imaginaros que soy Zofía. Zofía va a sacar su gadget y según se abra esto, va a tirar al techo una de sus stunts. Cuando tire la stun a Bandit se le corta la animación, ¿vale? Porque el stunero es lo que hace, que te quita la animación de Bandit. Con lo cual va a dejar de quemar. Es un truquito que os podéis anotar si queréis, bueno, pues a partir de ahora quitaros al Bandit Trick de esa forma. Tenéis que abrir un huequito con Maverick y con la Zofía tirad un Kiko para que Bandit deje de quemar. Así que anotaros ese truco porque a partir de ahora Bandit pues lo va a tener bastante difícil para quemar teniendo en cuenta pues este pequeño truco. Vamos con otro truco más. En este caso vamos al mapa del consulado. Bueno, quizás no sea el mejor mapa para hacer el ejemplo, pero para que veáis un lugar, ¿no? Así donde se pueda hacer este truco. Son trucos que requieren de una posición específica, ¿vale? Para hacerse. No se pueden hacer en todas las paredes este que os voy a enseñar, pero bueno, más o menos os servirá de guía. Por cierto, estoy pensando que a partir de ahora se va a banear muchísimo más a Kaid y a Bandit teniendo a Ace en marcha que de lo que se les baneaba antes, ¿no? Antes se baneaba mucho Clash, mucho Echo, mucha Caveira, pero yo creo que ahora va a cambiar un poquito eso cuando entre este personaje y se asiente un poco. Porque yo creo que se va a empezar a banear muchísimo más a, pues eso, a cualquier anti-hard breacher, digamos, ¿no? Así que bueno, al loro con eso porque yo creo que a partir de ahora voy a empezar a banear a, posiblemente a Kaid, que es el que más me suele molestar, más que Bandit. Bueno, vamos a hacer el truquito. ¿En qué consiste este truco? Pues bueno, podemos usar cualquier pared para hacer este truco que tenga al lado, pues, alguna plataforma como estas para subirse, ¿no? Para coger altura. Puede ser esta, con esta, o puede ser, ¿qué más paredes hay por aquí? Bueno, no he probado por aquí si sale, pero... Ah, bueno, esta, ¿vale? Con esto, por ejemplo, que lo tiene aquí al lado. Entonces, cualquiera de estas paredes nos vale para hacer el truco. Creo que en territorio remoto también hay paredes que se pueden hacer esto, por la zona de sala de juegos y demás, en literas, etcétera, por ahí se pueden hacer este tipo de cositas. Entonces, os explico lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero para hacer este truco es que tenemos que tener muy claro dónde está, por así decirlo, el cacharro este de madera de las paredes que es completamente indestructible, ¿vale? Porque así evitamos un poquito problemas a la hora de hacer el truco. Entonces, sabiendo dónde está, vamos a tirar nuestro gadget aproximadamente ahí, ¿ok? Vamos a abrir aquí, a ver, fijaros, vamos a abrir otra y yo creo, sí, bueno, vamos a abrir otra más, que se abre una tercera, ¿vale? Entonces, con esto abierto, si os fijáis, no podríamos cruzar, ¿vale? No podemos saltar, no podemos hacer nada y los enemigos lo saben porque lo van a ver y van a decir, imagina, yo que sé, hay un enemigo aquí, piqueando, hacéis eso y dice, vale, por aquí no puede pasar porque mira como abierto, ni siquiera se ve la cabeza. O sea, esto está mal abierto, eso es lo que van a pensar ellos, pero vosotros, que sois un poquito más espabilados, lo que vais a hacer es subiros a esta zona que os he dicho y desde aquí podéis intentar, vale, cruzar, ahí está, haciendo un poquito de parkour y sorprendiendo a los enemigos por una entrada por la que supuestamente no se puede acceder. Y os digo, este ejemplo, esta sala en concreto es un poco mala para el ejemplo, habría que probar otra, pero ya os digo que la idea es esta, ya luego vosotros lo aplicáis en la pared que queráis, pero ya veis que es bastante fácil cruzar, o sea, no tiene mayor historia. Uy, va, ¿qué ha pasado ahí? La doyuyo a ho. Vale, tan solo tenéis que spamear el botón de espacio y conseguiréis subiros ahí, ojo, me acuerdo cuando podías pasar por encima de esto, pero bueno, ya no se puede. Así que, nada, quedaros también con la idea de este truco de parkour para lo típico, ¿no? Están aquí puseándote, tal, haces así, op, y se la harías a todos los defensores que haya por la zona. Bueno, este yo creo que va a ser ya el último truco, por lo menos que tengo en mente con Ace, cualquier cosa que se me ocurra estos días en adelante, no os preocupéis que lo meteré en algún medio de spots o algo por el estilo, así que ya sabéis, chucrichone, para no perderse en nada. Y bueno, este truco, más que un truco, es simplemente tener esto en cuenta, que lo podéis hacer porque puede ayudar muchísimo, ¿vale? Os lo voy a combinar con otro truco, por así decirlo, y yo creo que puede hacer mucho daño, ¿vale? Imaginaros, sois dos colegas, ¿vale? Sois Pablo y José, los amigos de toda la vida, que jugáis Rainbow Six desde siempre y no conseguís pasar de plata a tres. Con este truco vais a pasar, compañeros. Lo que vais a hacer va a ser lo siguiente, Pablo se va a coger Ace, José se va a coger a Sledge, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Dos, vas con un colega, eres Sledge y eres Ace, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer con Sledge y Ace? Pues fijaros, vamos a irnos, mira, vamos a hacerlo realista, vamos a ir aquí a Master Bedroom y vamos a hacer lo siguiente. Y es que podemos, ¿vale? Que esto funciona muy bien, a diferencia de, por ejemplo, Thermite o Ivana, yo creo. También habrá que tampoco lo he puesto en práctica en rankers puras y duras, porque esto es el TS y en el TS la gente hace el punto. Pero bueno, ¿me entendéis? Ya sabéis que esto, ¿vale? El refuerzo acaba ahí, ¿vale? En esa zona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir con nuestro colega Sledge y vamos a colocar aquí el gadget. Nuestro colega se va a preparar con la piña y en cuanto se abra, ¿vale? Lo que va a hacer es tirar la piña para que el bandit que haya detrás no le dé tiempo a hacer nada y esto automáticamente, ¿ok? Se abra. Entonces, entre dos podéis fácilmente abrir esto. Ahora, siguiente truco que os quiero mostrar es el siguiente. Podemos, si esto no estuviese reforzado, hacer esto. Y es colocar nuestro gadget ahí, venirnos aquí, coger altura, ¿vale? Imaginad, bueno, es que ahora está abierto, pero con esto de altura lo que podemos hacer es justamente en cuanto se abra, ahí empezar a volar cabezas y ellos no se van a esperar que estemos tan altos. Este ejemplo mismo nos lo podemos llevar, por ejemplo, a esta parte de atrás de Villa, donde siempre hay alguien, siempre, 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 con lo cual vais a poder hacer la kill muy fácil. Tenéis que subiros aquí, ¿vale? Y desde aquí podéis hacer lo que os he dicho, es tirar el gadget aquí. Me cago en la leche. Bueno, tirar el gadget aquí, como veis se va abriendo y en cuanto esto abra un poquito más, como podéis ver, vais a tener ángulo y no se lo van a esperar, ¿vale? Porque de general no vais a poder ver, o sea, si alguien estuviese aquí jodeando, no se va a ver la cabeza y ellos, por supuesto, que no se lo van a esperar, a no ser que estéis un poco en altura, ¿vale? Esto es un truco que yo creo que podéis usar en cualquier lado, ¿vale? Imaginad que también han reforzado esto, pues os podéis subir aquí, tirar aquí el gadget y en cuanto se abra, como os podéis fijar, tenéis ángulo, ¿vale? Hacia esto, hacia aquí, ¿vale? Esto no es nada del otro mundo porque se puede hacer con Ivana también, actualmente. Os subís aquí con Ivana, tiráis los X-Kairos aquí y otros abajo y los enemigos se van a pensar, obviamente, que vais a abrir abajo, o sea, que vais a estar apuntando abajo, pero en el fondo estáis arriba, ¿vale? Y conéis, pues, más de lo mismo. Aquí, pues, fijaros, podéis coger estos ángulos y demás y los defensores, pues, no se van a esperar para nada, ¿ok? Que desde ahí arriba vaya a haber alguien. Entonces, bueno, si tiráis el gadget, pues, más arriba, pues, podéis hacer el pixel más fino. Si lo tiráis más abajo, pues, será más rápida la acción. Un poquito eso. Cuidado porque los defensores luego la pueden jugar, ¿vale? Abriendo así, o sea, que al doro. Así que nada, ahí tenéis, yo creo que todos los trucos que yo creo que pueden veniros bien conéis. Espero que os haya molado mucho el vídeo. Y nos vemos, gente, en uno próximo. Chao, chao. Chao, chao.